Queridos amigos, reciban un saludo de Félix Castillo. En Tres Gruperos siempre hablamos de música y baile. Ahora, un homenaje al pueblo argentino. Tema musical, el tango por una cabeza. Tema musical, el tango. Tema musical, el tango. Tema musical, el tango. Postproducción, Roberto Valentín, Buelna Ochoa. Soy Félix Castillo, Tres Grupero.